Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Diputados aprueban ley contra el lavado de activos con 73 votos. Secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirma que Nicaragua se encamina a la peor elección posible de la historia. Organización Panamericana de la Salud afirma que no pueden valorar el trabajo del gobierno de Nicaragua sobre el desarrollo de la pandemia por la falta de información de parte de las autoridades. Oposición nicaragüense se hace presente al Consejo Supremo Electoral para la inscripción de alianzas políticas de cara a elecciones nacionales. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.